felicito a los que pues siguieron hasta aquí y están dando lo mejor en el laboratorio y sigan adelante solo nos falta este tema de evapotranspiración la próxima semana terminamos con balance hídrico tenemos pendiente el final y se acabó el curso y se acabó el semestre entonces ya falta poco no se queden verdad también con el ingeniero hagan sus tareas porque al final pues este es uno de los cursos que más topa a cursos posteriores en la facultad entonces traten de ponerse pilas con eso entonces el tema de la práctica del día de hoy me culpa la interrupción Debbie ya verifique si es clavo de la plataforma y si acaso me aparece al menos ya no tengo esa duda si estoy asignado laboratorio de 11 a 1 ok ok no sé si alguien más iba a hablar no, no, no me equivoqué con reflexión con la que me levanté la mano ok ok bueno entonces como les decía vamos a iniciar con la práctica número 7 que tiene por tema evapotranspiración son tres métodos prácticos los que nosotros vamos a estar o de los que más se evalúa evapotranspiración pero por cuestiones de tiempo en el laboratorio vamos a ver dos sí yo voy a coordinar con el ingeniero para que él ponga un poquito más de énfasis en el método que no vamos a lograr ver en el laboratorio sí entonces la evapotranspiración es la combinación de dos fenómenos o dos sucesos que pasan en combinación con las plantas y con el suelo sí ya vimos un poco del ciclo hidrológico ocurre la precipitación hay procesos de escorrentía sí procesos de infiltración sí entonces qué pasa con la evapotranspiración la evapotranspiración es la suma sí de la transpiración que ocurre en las plantas más la evaporación perdón la evaporación que ocurre en el suelo sí es decir ocurre un proceso de precipitación cae directamente al suelo el suelo absorbe por medio de la infiltración verdad todo aquel porcentaje de agua que las plantas van a utilizar las raíces absorben esta agua sí y lo utilizan para los diferentes procesos crecimiento desarrollo producción de frutos semillas etc sí y hay cierto porcentaje de agua que se queda como humedad disponible en el suelo sí entonces aquí es donde ocurren estos dos procesos sí toda el agua que la planta ya no va a utilizar para todos sus procesos sale en forma de vapor por medio de los estomas sí a la atmósfera y regresa nuevamente a las nubes sí entonces ahí ocurre el primer proceso sí esa es la transpiración sí esta está en función del cultivo de las plantas sí y luego el siguiente ya sabemos que toda la humedad pues que la planta no absorbe que no va a utilizar se queda formando parte de la humedad del suelo y con la temperatura ¿verdad? sale también del suelo a la atmósfera en forma de vapor y a este proceso se le llama evaporación ¿sí? entonces la evapotranspiración no es más que el cálculo ¿sí? para determinar cuánto pierden las plantas por medio de la transpiración más cuánto se pierde de humedad en el suelo por medio de la evaporación ¿sí? entonces aquí calculamos estos dos fenómenos en un solo cálculo ¿sí? evapotranspiración evapotranspiración evaporación ¿sí? y bueno más la transpiración que es dada por las plantas ¿sí? hay lugares por ejemplo yo nunca había tenido la oportunidad de ver como tal así a vivo color e imagen ¿verdad? cómo ocurre el proceso de transpiración pero hace poco pues tuve la oportunidad de participar en un muestreo de suelos en Quetzaltenango y hay unas plantas que tienen unas hojas enormes y se miraba la transpiración así nítida ¿verdad? entonces logré capturar un video y quiero que ustedes lo vean ¿sí? para que ustedes se den una idea de más o menos cómo ocurre este proceso ¿sí? entonces por ejemplo aquí si ustedes se dan cuenta todo el vapor que se mira ahí es proceso de transpiración ¿sí? ya la temperatura estaba bastante alta entonces eh ustedes saben que por ejemplo en estos lugares que son un poco húmedos siempre las plantas se encuentran con con rocío ¿verdad? entonces esto que queda en la superficie también se transpira y también el tema de los estomas ¿verdad? lo que ocurre por medio de los estomas y si se dan cuenta miren ahí se puede observar bien el proceso de transpiración entonces cuando ustedes tengan oportunidad de verlo y a veces uno dice pero cuando uno no sabe ¿verdad? a veces no sabe qué pasa alrededor pero ahora ustedes ya saben cómo ocurre este proceso pues cada vez que tengan la oportunidad de apreciarlo háganlo ¿sí? bueno ahora nuevamente recalcando la evapotranspiración es la suma de la pérdida de vapor por medio de la transpiración ¿sí? en las plantas más la evaporación de la humedad del suelo ¿sí? bueno y esto depende de varios factores como vimos por ejemplo en un proceso de infiltración es bastante determinante el tipo de suelo ¿sí? de igual manera en este proceso de evapotranspiración el agua es uno de los factores bastante influyentes ¿sí? por ejemplo si es un lugar en donde no hay mucha precipitación por ejemplo el proceso de evapotranspiración va a ser menor el tipo de suelo ¿sí? ya vimos que por ejemplo en suelos arenosos hay mucho más porcentaje de infiltración de agua por ende pues la humedad del suelo va a ser mayor ¿sí? perdón la humedad del suelo va a ser menor ¿sí? las partículas son más grandes entonces el agua tiende a perderse con mucha más facilidad ¿sí? entonces a mayor infiltración hay menor retención de humedad de agua ¿sí? a menor infiltración por ejemplo en suelos arcillosos las partículas están mucho más unidas entonces hay menor proceso de infiltración pero por lo mismo de que las partículas están muy unidas entre sí el agua no se pierde tan fácilmente ¿sí? entonces el suelo también depende bastante o es un factor bastante determinante para el proceso de evapotranspiración el tipo de planta también ¿sí? el clima como les digo hay lugares en donde por ejemplo la precipitación es a diario por ejemplo en el bosque húmedo ¿sí? puede estar lloviendo en la mañana y en la tarde por ejemplo unos 3, 4 o a veces todas las semanas ¿sí? ya es un proceso pero es un fenómeno bastante común ¿sí? puesto que también en el corredor seco por el caso contrario ¿sí? es bastante raro ¿sí? entonces depende también del tipo de clima así se va a dar el proceso de evapotranspiración ¿sí? bueno hay varios métodos para estimar la evapotranspiración hay métodos directos que por ejemplo se basan en observaciones como es por ejemplo este tanque tipo A por ejemplo yo lleno el llave a C el volumen del tanque por ejemplo y se mide con una regla ¿sí? cuál es la altura del tanque por ejemplo a las 6 de la mañana cuál va a ser la lectura de el agua en el tanque a la 1 del mediodía y cuál va a ser la lectura del tanque a las 6 de la tarde por ejemplo entonces ¿qué pasa? yo voy a determinar cuántos milímetros fue bajando el nivel de agua conforme yo fui tomando las lecturas y por medio de observaciones directas y estimaciones directas yo voy a determinar cuánto se evaporó ¿sí? es decir cuando la temperatura aumentó cuánto de agua en forma de vapor se perdió ¿sí? y pues para el cálculo de la evapotranspiración se utiliza la siguiente ecuación en este caso la evapotranspiración bueno se simplifica con las siglas ETP ¿sí? cuando ustedes les dicen ETP evapotranspiración ¿sí? es igual a K por E en este caso K es un coeficiente experimental que va de 0.75 a 0.8 más o menos según el área o la región en la que yo esté trabajando ¿sí? y E pues es la evaporación del tanque en milímetros ¿sí? ¿cuántos se perdió? se perdió 1, 2, 3, 5, 10 milímetros ¿sí? entonces estos son métodos directos se basan en observaciones y en tomas de lectura directas y luego tenemos los métodos indirectos los métodos indirectos se basan por ejemplo en fórmulas ya establecidas en ecuaciones que científicos han desarrollado con el paso del tiempo haciendo experimentos estudios observaciones entonces nosotros ya únicamente obtenemos una base de datos para una región determinada y por medio de ello ya lo ingresamos a las fórmulas y ya podemos operar ¿sí? esos son métodos indirectos y este pues es el único método directo para medir la evapotranspiración ¿sí? por medio de un tanque a la interperie se recomienda pues que sean lugares donde no hayan muchos árboles por ejemplo que boten hojas y que estas hojas caigan directamente al tanque sino que se mantenga en un lugar aislado ¿sí? bueno y aquí tenemos un pequeño ejemplo por medio del tanque del método del tanque ¿verdad? determinar la evapotranspiración para el cultivo de girasol el cual se encuentra se encuentra sembrado en chiquimula esquipulas ¿sí? se utilizó un K de 0.8 ya que dicho departamento tiene un clima cálido ¿sí? entonces por ejemplo ahí tenía un establecido un tanque tipo A y el cálculo de Tp es igual a K por E se determinó que en el día aproximadamente se evaporaban 50 milímetros ¿sí? entonces multiplicamos nuestra constante 0.8 por 50 y me da un valor de 40 milímetros es decir en el área y para ese cultivo específicamente tenemos una evapotranspiración de 40 milímetros ¿sí? cuando determinamos evapotranspiración por medio de métodos también lo que es bien determinante en este caso es la latitud ¿sí? según vaya cambiando la latitud va a ir cambiando la evapotranspiración según vaya haciendo el cultivo va a cambiar la evapotranspiración ¿sí? entonces con los métodos indirectos nosotros nos basamos en la latitud para determinar factores por ejemplo como radiación solar valores de K ¿sí? tomamos en cuenta el cultivo pero es más importante el tema de la la latitud ¿sí? entonces este es un pequeño ejemplo por medio de el método del tanque tipo A ¿sí? la constante K regularmente ya se las dan está dada o por el cultivo o por el área o por la combinación de ambos ¿sí? entonces ya depende de el grado de complejidad que tenga el estudio así voy a determinar yo bueno es para un estudio pequeño nada más solo para determinar riego por ejemplo ah bueno entonces voy a tomar en cuenta también el cultivo ¿sí? y el área y el clima cuando son cuestiones más simples por ejemplo puede formar puede ser más determinante solo el cultivo ¿sí? cuando por ejemplo estoy trabajando bajo condiciones controladas es más factible utilizar solo el cultivo porque lo demás el clima todo eso yo lo tengo bajo el control ¿sí? entonces este es el ejemplo para el tanque tipo A ¿tienen alguna duda con este? yo sí de ahí es el valor 50 mm ¿de dónde sale? o tenemos que guiarnos en algún cuadro que nos presente el tipo de cultivo no por ejemplo los 50 milímetros bueno primero tenemos que ver la ecuación ¿sí? K es el coeficiente experimental ya dijimos que va a estar en función del cultivo del clima de la región o de ambos ¿sí? y E es la evaporación del tanque es decir por ejemplo yo fui hice mis mis lecturas mis tres lecturas en el día y en promedio yo digo que por ejemplo primero perdí 25 por ejemplo digamos que estaba en 100 el nivel de agua estaba en 100 centímetros cuando yo hice mi primera lectura bajó por ejemplo a 80 ahí perdí 20 ¿sí? después por ejemplo volví a hacer a la una de la tarde volví a hacer la lectura y por ejemplo de 80 bajó a bueno digamos que perdí unos 25 milímetros digamos que yo ya fui y ya estaban a un nivel de 55 ¿sí? entonces por ejemplo después yo fui nuevamente a las 6 de la tarde y determiné que había perdido otros 20 milímetros entonces el nivel estaba a 35 ¿sí? entonces yo tomé tres lecturas 20 25 25 y luego otra vez 20 e hice un promedio ¿sí? entonces este dato sale de lecturas directas ¿sí? yo voy mido el nivel del tanque y digo ah bueno ahorita perdí 20 ahorita perdí 25 ahorita perdí 30 por ejemplo y hago un promedio sumo las tres lecturas y las divido dentro de tres y de ahí sale por ejemplo ese valor o puede ser una sola lectura por ejemplo yo voy a ir a la una de la tarde y ver por ejemplo para la una de la tarde el nivel había bajado de 100 a 50 entonces ¿cuánto perdí? 50 milímetros eso fue lo que se evaporó durante mediodía entonces de ahí sale ese dato ese dato sale de lecturas directas ya gracias ajá ¿alguien más que tenga alguna duda con esto? bueno ahora sí vamos a pasar netamente con los métodos indirectos ¿sí? esta es la ecuación que vamos a coordinar con el ingeniero para que la vean ustedes más detenidamente en la clase porque si no no me va a dar tiempo de explicar las otras dos ¿sí? lo importante y lo clave aquí es saber cómo interpolar ¿sí? la mayoría de cosas de aquí se basan en interpolación entonces si ustedes no se recuerdan hoy vamos a ver un pequeño repaso porque en teoría ustedes ya tendrían que saber esto o les es un poquito más fácil comprender cómo se interpola cabe por ejemplo con los de climatología para este tema en específico la clase se divide en dos porque en una pues literalmente se les enseña cómo interpolar y luego pues ya se ve directamente el tema de los métodos ¿sí? entonces por ejemplo aquí lo único que vamos a tomar que es constante para los tres métodos es la información referente a donde yo voy a estar trabajando ¿sí? entonces por ejemplo me dice el enunciado calcular la evapotranspiración se tiene un cultivo de girasoles tome en cuenta que está a una latitud de 14.5 grados norte ¿sí? entonces por ejemplo aquí la siguiente tabla proporciona los valores para el caso de Guatemala ¿sí? bueno esto es parte de la metodología de esta ecuación como tal ¿sí? entonces lo único que tenemos que saber o que vamos a tomar de aquí es que soy a una latitud 14.5 y que estoy trabajando con un cultivo de girasoles ¿sí? esto lo vamos a dejar por un lado aquí esta es más sencilla que las otras dos y me voy a ir directamente con la ecuación de Torwe ¿sí? derivada de considerar el mes de 30 días y suponer que todos los días tienen 12 horas de luz solar a través de la fórmula pues Torwe desarrolla esta fórmula que en donde dice que evapotranspiración es igual a 16 multiplicado por 10 que a su vez multiplica la temperatura ¿sí? esto dividido I mayúscula I mayúscula es el índice térmico anual ¿sí? todo esto elevado a la A A es un coeficiente que vamos a determinar y está en función del índice térmico anual ¿sí? entonces ¿en dónde? E es igual a evapotranspiración sin ajustar mensual en milímetros ya vamos a ver por qué se denomina sin ajustar T es la temperatura media mensual en grados centígrados y mayúscula es el índice térmico anual ¿sí? entonces ¿qué es lo que yo necesito para trabajar para iniciar específicamente con esta ecuación? con esta ecuación yo lo único que necesito saber es la temperatura si debo tener la temperatura para cada mes y con eso yo ya puedo empezar a trabajar ¿sí? algo importante y bien bueno es que se me fue la palabra pero por ejemplo algo bien determinante en esta ecuación es que Torwe únicamente desarrolló o indica que esta fórmula se puede aplicar para temperaturas menores de 26.6 y pues particularmente en nuestro país hay regiones por ejemplo en el progreso Zacapa todo el corredor seco en las que tenemos temperaturas hasta de 30 grados o 32 máximo ¿verdad? entonces por ejemplo nosotros eh necesitaríamos de algo más auxiliarnos de algo más para determinar cuánto se está perdiendo de planta y de suelo ¿sí? pero en forma de vapor en las plantas y en el suelo es decir la evapotranspiración entonces vamos a ver aquí en la metodología que hay unas tablas que son estas ¿sí? que ya están establecidas para temperaturas mayores de 26.5 ¿sí? es decir por ejemplo si yo tengo 27 grados ya te o sea ya la evapotranspiración ya me la está dando ¿sí? que son de 140 milímetros pero pero por ejemplo aquí en febrero yo tengo 25.4 o sea febrero lo calculo con la fórmula ¿sí? julio lo calculo con la tabla ¿sí? porque ya tengo o sea ya no tengo necesidad de ingresar todos los datos a la fórmula porque ya me está dando el valor de evapotranspiración mientras que para temperaturas menores de 26.5 yo utilizo esta fórmula de aquí ¿sí? la E mayúscula ahorita lo vamos a ver en el en el Excel para que les quede un poquito más claro esto ¿sí? entonces aquí es información general de la fórmula ¿sí? lo único que yo tengo que sacar en este caso o que tengo como les digo para empezar a trabajar es esto con esto yo ya puedo iniciar a trabajar lo único que necesito es la temperatura mensual ¿sí? por cada mes yo necesito el dato de temperatura ¿sí? con eso ya saco la I mayúscula la I minúscula perdón que es el índice térmico mensual el que está en función de la temperatura y con el índice térmico mensual haciendo una sumatoria yo obtengo el índice térmico anual ¿sí? con el índice térmico anual yo ya obtengo el coeficiente A ¿sí? y ya con todos los datos yo ya puedo determinar evapotranspiración sin ajustar ¿sí? entonces me voy a ir con el Excel ahorita vamos a ver si es este ¿sí? y vamos a utilizar el método de y vamos a ver también el de hardgrafes ¿sí? que son los dos que vamos a ver el día de hoy entonces como les digo aquí los datos que necesito bueno esto de aquí omítanlo porque para este método no es necesario para el siguiente sí lo único que necesito aquí o la información que me van a dar a mí para empezar a determinar evapotranspiración por el método de Torway es el mes y la temperatura para cada mes ¿sí? enero de enero hasta diciembre cada uno de los meses con su respectiva temperatura con su respectivo valor de temperatura ¿sí? entonces ¿qué es lo primero que yo debo obtener? el índice térmico mensual ¿sí? entonces ¿cuál es la fórmula para el índice térmico mensual? eso lo obtengo yo dividiendo la temperatura dentro de 5 elevado a la 1.514 ¿sí? con eso yo obtengo el índice térmico mensual vamos a ver tal vez se logra ver un poquito mejor ahí creo que lo dije igual ahí está bueno entonces lo que hago aquí es la temperatura el valor de temperatura dividido 5 5 5 es una constante ¿sí? todo esto elevado a la 1.514 y obtengo el índice bueno si quieren vamos a utilizar aquí paréntesis porque creo que por eso me da el error vamos a ver si voy a utilizar mejor alguien que lo vaya también ahí haciendo en su en calculadora calculadora da lo que estaba dando 13 21 13 21 ¿no? sí a ver si eso me da también si no se confunden ustedes todo esto elevado a la 1.514 ahí está bueno entonces ese es el índice térmico mensual para el mes de enero ¿sí? voy a volver a hacer otro ejemplo para que ustedes vean cómo se determina luego solo voy a arrastrar la fórmula para por cuestiones de tiempo ¿verdad? temperatura dividido 5 ¿sí? todo esto elevado a la 1.514 ¿sí? 1.7113 ¿sí? entonces esto ustedes lo realizan para cada mes ¿sí? esta operación es para cada mes desde enero hasta diciembre ¿sí? y con eso yo obtengo la I minúscula que es el índice térmico mensual ahora para sacar la I mayúscula yo lo único que voy a hacer es sumar ¿sí? el índice térmico mensual ¿sí? desde enero a diciembre y con eso voy a obtener el índice térmico anual ¿sí? voy a hacer una sumatoria desde enero hasta diciembre y me da 160.3111 ese es el valor del índice térmico anual ¿sí? ¿y para qué me sirve a mí ese dato? porque ese dato lo tengo que ingresar a esta fórmula y con eso obtener el valor del coeficiente A ¿sí? ¿alguien tiene alguna duda de este procedimiento? ¿seguros? bueno entonces me alegra saber que está todo claro por el momento ¿sí? ahora necesito que por favor alguien e ingrese esta fórmula alguien bueno miren pues vamos a hacer lo siguiente uno va a hacer el cálculo de este solo hasta donde dice 0.12345 son como 6 ceros 675 por el índice térmico anual elevado al cubo otra persona va a hacer este dato elevándolo al cuadrado otra persona únicamente va a multiplicar 0.01792 por el índice térmico anual y vamos a hacer la sumatoria para ver cuánto sale el valor de A si quieren empiecen haciéndolo ustedes solo voy a traer mi calculadora para ir verificando los datos un ejemplo lo siguiente lejos que Bueno, ¿alguien ya pudo sacar el dato del cubo? ¿Cuánto da el cubo? 2.78 ¿El otro decimal? 78.095 Utilice 5 decimales El siguiente me dio 1.98 ¿Ah? 1.44 ¿El siguiente? Hasta ahí me quedé Ok, vamos a ver ¿Alguien que pueda corroborar eso? Sí, alguien que vaya ahí Sí, a mí también me dio lo mismo A mí también El siguiente me dio 2.8727 2.8727 2.8727 5 Ok Es correcto 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Bueno, aquí solo es 0.49239 Ok, entonces aquí vamos a hacer una sumatoria Para ver cuánto nos da El coeficiente A Jamie, pero la fórmula tiene una resta Sí, es cierto Ajá Sí, no había visto eso Sí, son Todo se resta Ok, entonces vamos a hacer Esto sería menos Esto Luego Más Esto Más Esto Así creo que es verdad Ahí está Entonces Nuestro coeficiente A Es de 4.16 Lo vamos a dejar este con Con dos valores únicamente Para operarlo si vamos a usar 5 Para que sea más preciso Sí Pero por cuestiones aquí De que se vuelve un relajo Con tanto número Vamos a utilizar únicamente Dos decimales Para El valor de A Sí Entonces El valor de A Es igual a 4.16 Sí Pueden hacerlo Ingresarlo a la fórmula De un solo Metiendo Perdón Ingresando todos estos datos A su calculadora Pero Corremos el riesgo De que nos dé algún error Entonces Por eso yo lo hice así Paso a paso Para que ustedes vieran De dónde salía El dato ¿Sí? Entonces Ya obtuvimos Nuestro coeficiente A Que es de 4.16 Lo obtuvimos Con esta fórmula ¿Sí? Entonces Lo único que nos queda Es Identificar Aquellas temperaturas Menores De 26.5 Miren Para El Surge Por ejemplo La duda De que ¿Qué pasa? Si mi temperatura Es mayor a 26.5 Pero menor a 27 Por ejemplo No hay ningún dato De tabla ¿Sí? Entonces ¿Qué tengo que hacer? Interpolar ¿Sí? Porque por ejemplo La teoría me dice Temperaturas menores De 26.5 Pero ¿Qué pasa si yo tengo El número exacto De 26.5 Como es el caso Que yo tengo aquí? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo 26.8? Por ejemplo No es No puedo utilizar La fórmula Ni tampoco puedo utilizar Los datos de tabla ¿Sí? Entonces voy a interpolar Escuchen Escuchen Y anótenlo Porque les va a servir Para 26.5 Se tiene un dato De evapotranspiración Ya establecido De 135 milímetros ¿Sí? Ese es el dato Que vamos a utilizar Para 26.5 Para menores De 26.5 La fórmula Para mayores En este caso De 26.5 Interpolar ¿Sí? Pero como les digo La tabla está Únicamente para 27 Entonces ¿Con qué datos Voy a interpolar? Con el 26.5 Que es de 135 Y con el dato De la tabla Que es para 27 Grados Que es de 140 ¿Sí? Con esos dos Voy a interpolar Entonces Lo primero Que tengo que hacer aquí Es Identificar Aquellas menores De 26.5 ¿Sí? Aquí tenemos una Para el mes de febrero ¿Sí? Lo vamos a hacer Entonces La fórmula me dice Que en este caso Es 16 Multiplicado por La 10 Por la temperatura Dividido el índice térmico Anual ¿Sí? Elevado A El coeficiente A Que yo ya Determiné ¿Sí? Entonces Voy a Operar eso Vamos a ver Aquí tengo que tener Cuidado también Cuando ingreso Los paréntesis Porque Nos va a salir Un dato que no es Igual ustedes Como les digo Si me pueden ir Apoyando ahí Con Con su calculadora Se los agradecería mucho Para que ustedes También vayan sabiendo Cómo hacerlo En Su calculadora ¿Sí? Aunque la mayoría de ustedes Creo que ya se hizo Experto en Excel Entonces Permita Si están viendo Mi Excel ¿Verdad? Correcto Sí Ok Entonces Para el mes de febrero Esto es igual a 16 Multiplicado por En este caso Permítame 16 por Sería 10 Por La temperatura Que en este caso Es de 25.4 Todo eso Dividido El índice térmico anual Que en este caso Es de 160.31 Y esto Pues va a ir elevado A Nuestro coeficiente A Que es de 4.16 ¿Sí? Vamos a ver Si me corrigí Aquí la fórmula ¿Me indican Si les sale Este dato? Sí A mí me sale Eso Ok Entonces Esa sería La evapotranspiración Para el mes De febrero ¿Sí? Si se dan cuenta Aquí yo tengo Dividido El Excel En Dos fases E Con la fórmula O E mayúscula Que es este Y E de tabla ¿Sí? Y al final Tengo E final ¿Sí? Entonces ¿Por qué lo tengo así? Porque por ejemplo Si yo no supiera La teoría De que por ejemplo La evapotranspiración De Torway Es aplicada A temperaturas Menores De 26.5 ¿Qué hubiera hecho yo? Ah bueno Hacer El cálculo De Evapotranspiración Con la fórmula ¿Sí? Y luego Obtener La E de tabla Bueno Si quieren Lo vamos a hacer Solo para que vean El comparativo ¿Sí? Entonces esto es igual A 16 Por La temperatura Perdón Aquí es 10 Por La temperatura Todo esto Dividido El índice térmico Anual Anual Y esto Elevado A la 4.16 Que era nuestro Valor de A Y me da 151.04 ¿Sí? Entonces Vayan igual Verificando Verificando estos datos Vamos a trabajar Únicamente con Tres decimales Aquí Ahí está Bueno Entonces ya tengo El valor Para Estos datos Vamos a ver Alguien ¿Alguien podría hacer El de marzo Ingresarlo a su calculadora Para ver si arrastrando La fórmula No No me va a dar el valor Alguien me puede decir Cuánto les da Para el mes de marzo Para que tengamos Con más Datos Que trabajar Quizás Si se pudiera Arrastrar Pero tendrías Que fijar Algunas celdas Sí ¿Verdad? Pero No lo vamos a hacer Con la calculadora No te preocupes Sí Por favor Alguien Que pueda hacer Para marzo Abril Y mayo Solo Puedes bajar un poco Para Es que no noté Ah Buena Y el valor De A Es 4.16 No noté Mejor Va Gracias Ok Ok Ah bueno Espérense Porque estas Son para temperaturas Mayores De 26.5 Entonces Mira pues Vamos a trabajar Con estas ¿Sí? Solo para ver El ejemplo Porque vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Porque vamos a hacer las 12 Y Bueno Que el otro Es un poquito Más sencillo Ok Entonces Ahora bien Yo aquí Tengo una temperatura Menor De 26.5 Y tengo una mayor De 26.5 ¿Sí? Con estos dos ejemplos Yo tengo para trabajar Entonces Aquí tengo un apartado Que dice Evapotranspiración De tabla ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí Vamos a Interpolar ¿Sí? Les voy a poner ahora La presentación PowerPoint Para que vean Cómo vamos a Interpolar ¿Sí? Aquí tengo las temperaturas ¿Sí? Entonces Aquí dice Valores de Evapotranspiración Potencial Para temperaturas Mayores De 26.5 ¿Sí? Entonces La que yo tengo aquí En el Excel Es de 27.5 ¿Sí? Es decir No es ni 27 Ni es 28 ¿Sí? 27.5 Ahora ¿Cómo voy a Interpolar? Esa es la gran Duda Y lo primero Que tengo que hacer Es identificar Entre qué rangos Se encuentra La temperatura En este caso ¿Entre qué rangos Creen ustedes Que se encuentra La temperatura? ¿O qué datos Usaría yo? Los datos De Entre 27 Y 28 Exactamente ¿Un promedio Entre 27 Y 28 Creo yo? No No es un promedio Aparte es el El promedio Y aparte es Interpolar Que eso me está Confundiendo Que recuerdo Que el clima Eso hacíamos Pero bueno Siga Siga Sí Bueno Entonces Eso es lo primero Que ustedes Tienen que ubicar ¿Sí? Entre qué rango Se encuentra La temperatura Que me están Dando a mí Tengo 27.5 Entonces está Entre 27 Y 28 Es decir Para 27 Yo tengo 140 milímetros Y para 28 Tengo 148 Es decir Mi dato De evapotranspiración Tiene que estar Entre ese rango ¿Sí? Y ahora Cómo Hago La interpolación El análisis Es el siguiente ¿Sí? De 27 Bueno Yo aquí En este caso Utilizo el dato Bueno En mi caso personal Yo utilizo los datos Que están más cercanos Al valor más bajo Por ejemplo 27.5 Pero aquí justamente Está Entre .5 De 27 Y Bueno Está Arriba De 27 En 0.5 Y le faltan 0.5 Para llegar a 28 Es decir Estamos en medio Pero por ejemplo Cuando es 27.1 27.2 27.3 Yo regularmente Utilizo Los valores Más cercanos Al número ¿Sí? Al más pequeño Por ejemplo A 27 Está .3 Cerca de 27 Pero está .7 Lejos de 28 Por ejemplo Entonces yo utilizo Ahora si fuera Por ejemplo 27.7 27.8 27.9 Yo utilizaría El valor de 28 ¿Sí? Porque no está muy lejos De ese dato ¿Sí? Pero ustedes lo pueden hacer Como ustedes consideran La cuestión aquí Es saber si debo sumar O restar ¿Sí? Entonces ¿Cuánto hay De De 27.5 Perdón De 27.5 A 27 ¿Cuánto es la diferencia? 0.5 Son exactamente Son .5 ¿Sí? Así Así ¿Sí? O De igual manera Si yo le resto 28 A 27.5 Me va a dar lo mismo ¿Verdad? 0.5 ¿Sí? Bueno Entonces ¿Y de 27 A 28 ¿Cuánto Hay de diferencia? Un grado ¿Ok? Entonces Mi analogía Es la siguiente Si en un grado Por ejemplo Yo tengo aquí Que en 27 Son 140 Y en 28 Son 148 Entonces ¿Cuántos milímetros Hay de diferencia ahí? 8 8 milímetros ¿Ok? Entonces En un grado De diferencia Es decir De 27 A 28 Yo tengo Una diferencia De evapotranspiración En milímetros De 8 ¿Sí? Entonces En 0.5 ¿Cuántos milímetros De diferencia Van a haber? Esa es la duda ¿Verdad? Y así es como se hace Entonces Multiplico 0.5 Por 8 Y le divido Dentro de 1 ¿Cuánto me da? 4 4 Ok Ahora yo me voy A mi tablita ¿Sí? Por ejemplo Si yo utilice El valor de 27 Pero es menor A 28 ¿Qué debo hacer? ¿Sumar O restar ese valor? ¿Sumar? Sumar Sí, sí, sí Pero si yo hubiera Utilizado el valor De 28 Que es mayor Yo debo restar Ese dato ¿Sí? Aquí tenemos La coincidencia De que justamente Aunque yo sume O reste La diferencia Únicamente Van a ser 4 milímetros ¿Sí? Entonces Si a 140 Yo le sumo Esos 4 Me da 144 Y si a 148 Le resto Esos 4 milímetros De igual manera Me da 144 ¿Sí? Entonces Vamos a hacer Otro ejemplo Para que veamos Más o menos Cómo trabaja O para que quede Más claro Cómo interpolar ¿Sí? Pero como les digo Aquí Lo que tengo que ver Es primero Entre qué En medio De qué valores O en qué rango De valores Está el dato Que yo tengo 27.5 Perfecto Ustedes ubicaron Está entre 27 Y 28 ¿Sí? En medio De esos dos Justamente Luego Tengo que identificar Cuántos Grados De diferencia ¿Sí? Miren Que primero Estoy viendo Los grados Y luego veo La diferencia De evapotranspiración En milímetros ¿Sí? Entonces ¿Cuántos grados De diferencia Hay entre 27 Y 28? ¿Sí? Hay un grado Regularmente Por ejemplo Aquí esto es constante Porque hay un grado 27 28 29 30 Hasta llegar A 37 ¿Sí? Entonces Ese valor De diferencia Entregado Entre grados Perdón Va a ser constante Para este caso ¿Sí? Luego Identificar Cuánto es la diferencia En grados Del dato Que yo tengo La evapotranspiración Que a mí me dieron En este caso Que fue de 27.5 ¿Sí? 27.5 Menos 27 Me da Una diferencia De grados De 0.5 Y de 28 Perdón De 27.5 A 28 Nuevamente Me da Esos 0.5 ¿Sí? Entonces Si en un grado Por ejemplo Aquí ya vimos 28 El 148 Y 148 Menos 140 Ya vimos Que hay 8 Milímetros De diferencia ¿Sí? En un grado Entonces En 0.5 Grados ¿Cuánto va a haber? ¿Sí? Así es Como se hace La interpolación Luego Yo debo Identificar Si sumo Si sumo Resto ¿Sí? En función Del dato Con el que yo Estoy trabajando ¿Sí? Si por ejemplo Yo trabajé Con el dato De 28 Porque estaba Más cerca De 28 Pongámoslo así Yo voy a trabajar Con este dato Pero para evaluar Si yo sumo Resto Debo identificar Los dos El dato De 27 Y el dato De 28 Si yo trabajo Con 28 Porque el dato De 28 Es menor A 27 Yo voy a restar Perdón Es mayor A 20 Sí El dato De 28 Es mayor Que el de 27 Yo voy a restar Pero si trabajo Con el de 27 Que en este caso Son menos milímetros Que en el de 28 Yo voy A sumar ese valor De X Que obtuve En mi interpolación ¿Sí? Y en este caso Nos quedó Un valor De evapotranspiración De tabla De 144 ¿Sí? Entonces nuevamente Voy a mi Excel Bueno creo que aquí Mejor voy a poner Toda la pantalla Para aquí Yo voy a mi Excel Y si se dan cuenta Mira 27.5 Mayor A 26.5 Entonces La evapotranspiración De tabla O que me indica La tabla Es de 144 Y miren La fórmula Me dice Que es de 151 Entonces Hay una gran Diferencia ahí Pero Como les digo Para temperaturas Mayores Esta Esta fórmula No funciona ¿Sí? Entonces yo estoy aquí Sobreestimando La evapotranspiración ¿Sí? Entonces ¿Cuál va a ser La evapotranspiración Final? ¿Cuál creen ustedes? ¿Será la de la fórmula O la de la tabla? La de la tabla La de la tabla Exactamente Porque eso es lo que me está diciendo Voy a hacerlo Con la tabla ¿Sí? Y entonces aquí ¿Cuál sería La evapotranspiración Final? Para el mes de febrero 108.538 Exactamente 108.538 ¿Sí? Y ahora ¿Cómo saco El valor real? Bueno Esta es la evapotranspiración Sin ajustar ¿Sí? Esta es la denominada Evapotranspiración Sin ajustar ¿Y cómo yo Hago yo el ajuste? ¿O qué determina el ajuste? El valor de K ¿Sí? Y para el valor de K También hay que interpolar ¿Sí? Entonces vamos nuevamente A practicar la interpolación Vamos con La La presentación Aquí está ¿Sí? Sí Este es de Torway Así Dice De aquí Cuadro 2 Valores de K Utilizados En la ecuación De Torway Y aquí está Por mes Desde enero Hasta diciembre ¿Sí? Entonces Lo que nosotros Tenemos aquí en el Excel Es la evapotranspiración Sin ajustar ¿Sí? Entonces vamos A determinar Cómo realizar La evapotranspiración Potencial Ajustada Que es igual a K Multiplicado Por el valor De E mayúscula Ya sea de tabla O ya sea de fórmula ¿Sí? Entonces ¿Qué voy a utilizar aquí? ¿Qué dato voy a utilizar aquí? En este caso Para determinar O interpolar Los valores de K Yo voy a utilizar El valor De la latitud Si ustedes se dan cuenta El valor de K Está en función De mi latitud ¿Sí? Tengo latitud Desde 0 Hasta 25 La desventaja Es que voy De 5 en 5 ¿Sí? Entonces ¿En qué latitud Dijimos que estaba Establecido El cultivo de girasol Con el que estamos trabajando? 14.5 Creo Sí 14.5 Entonces ¿Entre qué rangos Tengo yo Que determinar El valor de K? Entre 10 y 15 Sí Exactamente ¿Todos estamos De acuerdo con esto? ¿O alguien se va Quedando ahí Un poquito Bueno Igual esto Lo van a volver A ver en la clase Más detenidamente? Pero necesito Que comprendamos Por lo menos En qué rango De valores Estamos trabajando ¿Estamos todos Bien con eso? O sea Que es entre El 10 y el 15 Por la latitud En la que estamos Ubicados Sí Por ejemplo La 14.5 Está entre el 10 Y el 15 ¿Verdad? Sí Por ejemplo Si yo te dijera Una latitud De 9.5 ¿En qué valores Te ubicarías? Entre el 5 Y el 10 ¿Verdad? Exactamente Entonces Eso es lo importante Aquí Yo tengo un dato De 14.5 Ah bueno Yo ya sé Que el dato Va a estar Entre latitud Entre los valores De latitud 10 y 15 ¿Sí? Hay algunas Tablas Que ya traen Por ejemplo De 1 en 1 Pero son muy raras ¿Sí? Entonces Para Torway Tomó Valores de latitud De 5 en 5 ¿Sí? Entonces Me ubico Entre 10 Y voy a determinar El valor De K Para el mes De enero ¿Sí? Aquí está enero Tengo un valor Para una latitud 10 De 1.00 Y para 15 De 0.97 ¿Sí? Entonces Lo siguiente Como les digo Lo que hago yo es Ver Ubicar el valor Que esté más cerca Del dato Que yo tengo Por ejemplo ¿Cuánto le falta A 0 A 14.5 Para hacer 15? 0.5 0.5 Va Entonces Por ejemplo Aquí si me doy cuenta El valor está más cerca De 15 Y está más alejado De 10 Entonces Yo por ejemplo Utilizaría la información De Los valores De 15 O sea Siempre voy a utilizar Las dos ¿Sí? Porque lo que hago Al final Es una relación Entre las dos latitudes Pero para determinar Por ejemplo Si voy a sumar O restar Yo voy a utilizar Los valores Dados por el 15 ¿Sí? Como les digo Está más cerca En cambio Por ejemplo A 10 Le faltan ¿Qué? 4.5 5 grados Para llegar A 14.5 ¿Sí? Entonces Yo utilizaría Mejor el valor De 15 ¿Sí? Bueno Entonces Ya he terminado Esto Yo ya ubiqué Bueno Anoten esos datos Porque nos va a servir Para el valor De 10 Tengo 1.00 Para el valor De 15 Tengo 0.97 Entonces Lo voy a hacer Aquí Solo para Para que vayamos Ahí viendo Cómo hacer La analogía ¿Sí? Entonces ¿Cuántos grados De diferencia Hay de 10 A 15? 5 Exactamente Hay 5 grados ¿Ok? 5 grados Y en valores Y en valores De K ¿Sí? 1 menos 0.97 ¿Cuánto hay De diferencia? Punto 0.3 Ok 0.3 Ok Entonces Voy a utilizar Voy a utilizar El valor De 15 Y 15 Menos 14.5 Hay ¿Cuántos grados De diferencia? 0.5 ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto Les da El valor De X? 0.075 0.075 Ok Entonces Ahora ¿Qué hago Con ese dato? Esa es la gran incógnita Se lo sumo Se lo resto Bueno Para responder A esto Yo tengo que evaluar ¿Sí? Dijimos que voy a usar Los datos de 15 ¿Sí? Cuando yo voy a determinar Si voy a sumar O restar Me ubico En los datos Del valor Que yo Decidí que voy a utilizar Porque está más cercano A la realidad ¿Sí? Está más cercano A la latitud real Que yo tengo Entonces Por ejemplo Aquí Es 0.97 ¿Sí? 0.97 Es menor Que 1 Entonces ¿Qué hago? Sumo O resto ¿Le resto Al 15? No En este caso Tendría Que Sí Porque el 15 Es menor Perdón ¿El valor De 15 Es menor? Que el de 1 ¿Sí? Entonces Por ejemplo Si yo Le resto El valor Se pierde El rango ¿Sí? Se pierde El rango El dato Tiene que estar Entre 0.97 Y 1 ¿Sí? No puede ser Menor a 0.97 Ni puede ser Mayor a 1 ¿Sí? Entonces Lo que voy a hacer Es Como el dato De 15 Es menor Al de 10 Yo voy A sumar Ese dato Ese valor De x ¿Sí? Yo creo Que aquí es Donde ya La mayoría Empieza a confundirse ¿Estamos Claros? Vamos a ver Aquí están Solo Una consulta El punto 0.75 ¿Dónde salió? Que a mí no me dio eso No Sí Ahorita estaba viendo Que no les da eso ¿Cuánto te dio? 0.03 0.003 Ajá Sí Se confundieron ¿Qué pasó ahí Con mis calculadores? Están pensando En que ya van a terminar El semestre Bueno Lo quise hacer aquí Hala una vez más Demi, por favor Sí Lo voy a hacer aquí Mejor Aquí Sí La analogía Es la misma De 15 A 10 De una latitud 15 A una latitud 10 Hay 5 grados De diferencia ¿Ok? Ya estamos de acuerdo Con eso De 14.5 A 15 ¿O cuánto le falta 14.5 Para hacer 15? 0.5 ¿Sí? Ok Entonces En 5 grados ¿Sí? Yo voy nuevamente A mi ecuación 5 grados Y resto Estos valores Estos valores ¿Sí? Por ejemplo 1 Menos 0.97 Si yo lo hago Al derecho O al revés El de abajo Con el de arriba O el de arriba Con el de abajo Me va a dar lo mismo ¿Sí? Porque por ejemplo Si yo resto 0.97 0.97 Menos 1 Me va a dar 0.03 Creo que es Sí 0.03 Pero me va a dar Un dato negativo ¿Sí? Entonces Si yo me pongo A trabajar Con datos negativos Se va a hacer Un solo desorden Entonces Aquí pueden jugar Con los números Por ejemplo Este menos este O este menos este Pero traten de tener Datos positivos ¿Sí? Por ejemplo Aquí si yo resto 1.03 Menos 1.04 Me va a dar 0.01 Si no estoy mal Pero me va a dar Un dato negativo ¿Sí? Entonces lo ideal Es de que yo Reste por ejemplo El 1.04 Menos 1 1.03 ¿Sí? Me va a dar Exactamente el mismo valor Pero me lo va a dar Positivo ¿Sí? Entonces Entonces traten De utilizar Valores positivos ¿Sí? Entonces aquí 1 menos 0.97 Me dio 0.03 ¿Ok? Ya me perdí Ahí está Entonces En 5 grados De diferencia De latitud Yo tengo 0.03 De diferencia ¿Sí? En el valor de K Entonces En 0.5 ¿Cuánto voy a tener? Multiplican Ese 0.5 Por 0.03 Y lo dividen Dentro de 5 Y les da Un valor De X De 0.003 ¿Sí? Obteniendo Mi valor de X Ahora la pregunta Es ¿Qué hago Con ese valor? ¿Sí? Sumo O resto Bueno Me voy a mi tablita Y evalúo Bueno En este caso Estoy Ya decidí Que voy a trabajar Con 15 ¿Sí? Entonces Yo me doy cuenta Que aquí El rango Va de 0.97 A 1 ¿Sí? El valor de K Debe estar En ese rango ¿Sí? Entonces Si yo digo Ah bueno A 0.97 Le voy a restar Ese 0.03 Estoy cometiendo Un error Porque ya estoy Alterando El rango En el que está Comprendido El valor de K Y si yo digo Ah bueno Le voy a sumar Ese 0.03 A 1 También estoy Cometiendo Un error Porque ya estoy Alterando Ese valor Entonces Lo ideal Es como les digo Ver los dos Panoramas ¿Sí? Yo ya decidí Que voy a trabajar Con 15 Porque está Más cercano A 14.5 Y miro el valor 0.97 Es menor a 1 ¿Sí? Entonces Si yo estoy Trabajando Con este valor Le voy A sumar Ese valor De X ¿Sí? Si yo estuviera Trabajando Con 10 Por ejemplo Yo le voy A restar Ese valor ¿Sí? Porque como les digo Si yo se lo sumo Aquí Ya me estoy pasando Si yo se lo resto Aquí También me estoy Estoy alterando El rango Entonces Lo ideal Es que el valor De K Tiene que estar Entre 0.97 Y 1 No puede ser Ni mayor a 1 Ni menor a 0.97 ¿Sí? Entonces Este es un valor Menor Al límite Superior de arriba Que es 1 Entonces Yo voy A sumar Ese valor De X ¿Sí? ¿Cuánto les da Entonces El valor De K Para el mes De enero Sería 0.97 Más 0.003 Si no estoy mal 0.973 Exactamente 0.973 Entonces Yo voy A mi Excel Pongo El valor De K 0.97 ¿Sí? ¿Verdad? 0.973 Ajá Y ya Con eso Ya puedo Calcular La evapotranspiración Potencial Ajustada ¿Sí? Este sin ajustar Incluyendo K Ya es Ajustada Entonces La evapotranspiración Potencial Ajustada Para el mes De enero De enero Vamos a hacer Vamos a hacer El otro ejemplo Con Febrero ¿Sí? Para que veamos Aquí Como Nuevamente Practicar Con el valor De K ¿Sí? Entonces Voy nuevamente Bueno Aquí Este cálculo Ya no lo tengo Pero aquí Con esto Nos vamos A ir guiando ¿Sí? Voy a mi tablita Me ubico En el mes De febrero ¿Sí? Ubico La latitud Nuevamente La latitud Es constante Constante Perdón Si a ustedes Les dicen Vamos a trabajar Con latitud 14.5 Eso no va a variar Conforme los meses ¿Sí? La latitud Se mantiene Durante todo el año ¿Sí? Entonces De igual manera Latitud 14.5 Me ubico En el mes De Febrero ¿Sí? Entonces Si me doy cuenta Por ejemplo Aquí Mis valores Para 10 Es 0.91 Y para 15 Es 0.91 También ¿Sí? Entonces Voy nuevamente Con mi analogía De 10 a 15 ¿Cuántos grados Hay de diferencia? 5 5 grados Exactamente ¿Ok? Entonces Nuevamente Voy Y ya sabemos Que para 14.5 De 14.5 A 15 Hay 0.5 Grados ¿Sí? Entonces Nuevamente Voy 5 grados De diferencia ¿Sí? Y entre 14.5 Y 15 Hay 0.5 ¿Sí? Entonces Aquí En este Caso Si yo hago El procedimiento ¿Verdad? En 5 grados ¿Cuánto hay de diferencia En el valor En el valor de K En febrero O 0? 0 Entonces En 0.5 ¿Cuánto habrá? Si yo hago eso Me va a dar un valor De 0 ¿Sí? Imagínense Que multiplica 0.5 Por 0 Divide 2 5 Me va a dar 0 ¿Sí? Entonces ¿Qué hago? En este caso Los dos valores Son iguales ¿Sí? Entonces Trabajo Con el valor Que ya me está Dando la tabla Es decir De 0.91 ¿Sí? Ahí ya no tengo Que hacer La interpolación ¿Sí? Entonces Utilizo Ese valor De K 0.91 Y con eso Ya puedo Determinar Yo La evapotranspiración Potencial Ajustada ¿Sí? El final Por Mica Y me da Un valor De 98.76 Para el valor Perdón Para la evapotranspiración Potencial Ajustada ¿Sí? ¿Tienen alguna duda Con esto? Miren pues Si quieren Vamos a hacer El de Hardgraves Para Abarcar el tiempo Y Como les digo El de Hardgraves Es un poquito Más fácil ¿Sí? Ya van a ver Yo creo que El más complicado Es este Y el de El de Blanet Y Criddle Es muchísimo Más fácil ¿Sí? Entonces Vamos a hacer El de Hardgraves Y luego Si quieren Si tienen Alguna otra Duda Vamos a Volver A hacer Otro ejemplo De Torway Para que Ustedes Les quede Un poquito Más claro ¿Sí? Solo Permítame ¿Sí? Bueno La desventaja Que tenemos Con el método De Hardgraves Bueno Para Hacer una Comparativa Digamos Que de los Tres métodos El de Hardgraves Es muchísimo Más preciso Que el de Torway Por ejemplo El de Blanet Y Criddle No toma Muchas Variables Climáticas A la hora De realizar La fórmula Por ejemplo En el de Torway Utilizamos Únicamente Temperatura ¿Sí? Y en En base A ello Nosotros Ya Hacemos El desarrollo De la Fórmula Pero Por ejemplo Hardgraves Toma en cuenta Radiación Solar Humedad ¿Sí? Entonces Eso hace Que sea un poquito Más complejo A la hora De analizar Las variables ¿Sí? Entonces Vamos a hacer El ejemplo Para el de Hardgraves Si nos Damos cuenta La fórmula No es Muy complicada Pero Si Se derivan Un montón De cosas Por ejemplo Para sacar RSM Yo necesito Radiación Mensual Radiación Solar Humedad Etcétera ¿Sí? Entonces Por ejemplo La fórmula Para La ecuación De George Hardgraves Es ETP Es igual a 0.0075 Por La temperatura Media En este caso En grados Fahrenheit ¿Sí? Multiplicado Por El RSM ¿Sí? Y pues Para sacar RSM Yo necesito El RMM Necesito sacar S ¿Sí? Entonces Creo que eso Es lo complicado De esta fórmula Pero Como les digo Si es mucho Más fácil Que la de Torwe ¿Sí? Y es mucho Más precisa Entonces TMF Temperatura Media Mensual En grados Fahrenheit RCM Radiación Solar Mensual El RSM Yo lo saco O es igual A 0.075 Por RMM Por S Elevado A la 1.5 ¿Sí? RMM Pues es Igual A la Radiación Solar Mensual En milímetros Por El número El número De días Del mes S Es igual Al brillo Mensual Y como Se saca S S Es igual A KS Que en este Caso KS Es una Constante Para Centroamérica Que es de 12.5 ¿Sí? Menos La humedad Relativa ¿Sí? A las 13 Horas Es decir A la 1 De la Tarde ¿Sí? Y pues S Es igual A N Vivido 24 Por 100 ¿Sí? Número De días Del mes Esto Si no Tenemos La Humedad ¿Sí? Entonces ¿Qué Necesito? ¿Qué datos Necesito Yo Para Trabajar? Bueno Aquí De igual Manera Vamos A Interpolar ¿Sí? Pero Ya es Un poquito Menos Que en La De Torwe ¿Sí? Entonces Importante Que yo Necesito ¿Qué datos Necesito Aquí? Si se dan Cuenta En la De Torwe ¿Qué Necesitábamos? Únicamente La Temperatura En Grados Centígrados ¿Sí? Mientras Que para La De Hard Yo Necesito Temperatura En Mensual Y Necesito El Número De Días Del Mes Para Trabajar ¿Sí? Sin esos Datos Yo No Puedo Trabajar Entonces Lo Primero Que vamos A hacer Es Obtener La Temperatura Media En Grados Fahrenheit ¿Sí? Eso Es lo Primero Que Necesito De La Fórmula Y Eso Es Igual A 1.8 Por La Temperatura Apunten Esa Fórmula En Grados Centígrados Más 32 ¿Sí? Eso Es lo Primero Que Necesito Sacar Entonces Voy A mi Excel Aquí Tengo El Número De Días Del Mes Aquí Abajo Tengo La Humedad Relativa Para Cada Mes ¿Sí? Y Aquí Tengo La Constante Que Es De 12.5 Para Centro América ¿Ok? Entonces Saco Obtengo La Temperatura Media En Grados Fahrenheit Que Eso Era Igual A 1.8 ¿Sí? Ahora 1.8 Por La Temperatura Vamos a Usar Siempre Los Paréntesis ¿Por qué? No sé Que Me Va A Un Error Igual Ustedes Vayan Haciéndolo En Su Calculador Por Si Para Verificar ¿Verdad? Entonces 1.8 Por La Temperatura En Grados Centígrados Más 32 ¿Sí? Entonces Me Da Una Temperatura Media En Grados Fahrenheit De 81.5 ¿Me Verifica Ahí Ese Dato Por Favor Correcto Ok Gracias Para el Siguiente Mes De Febrero 1.8 Por La Temperatura Media En Grados Fahrenheit Perdón Grados Centígrados Más 32 77.72 Entonces El Mismo Procedimiento Ustedes Hacen Desde Enero Hasta Diciembre ¿Sí? El Siguiente Paso Es Sacar El Valor De RMM ¿Sí? Bueno Entonces RMM Es Igual A La Radiación Extraterrestre ¿Sí? Ese es El Dato Que Yo Debo Obtener ¿Sí? Pero Yo Lo Obtengo O La Tabla Me Lo Da Por Días ¿Sí? Y Para Obtenerla De Forma Mensual Yo Necesito Multiplicar Este Valor Del Día Por El Número De Días Que Tiene El Mes ¿Sí? Entonces Voy a Mi Tablita Porque Este Valor Si Lo Obtengo Únicamente Con Interpolación De 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 Igual Manera Estamos Trabajando Con Una Latitud De 14.5 ¿Sí? Entonces Voy Aquí Valores Medios Mensuales De Radiación Solar Extraterrestre En Milímetros Por Día ¿Sí? Voy Tengo 0 0 5 10 15 Y 20 ¿En qué Datos Voy A Trabajar ¿Con qué Datos? 10 A 15 Igual ¿No? 10 A 15 ¿Y Con ¿Qué Valores De Radiación Solar? 13 Punto 30 Y 12 Punto 29 Exactamente Ok Entonces De Igual Manera La Diferencia De Grados De Latitud De 10 Y 15 Son 5 Si Lo Voy A Hacer Aquí Aunque Ya Lo Tengo Aquí Pero Me Gusta Más Escribirlo Porque Ustedes Vean De Dónde Sale Si Entonces De 10 A 15 Hay 5 Grados De Diferencia Si ¿Cuántos Milímetros De Radiación Solar Hay De Diferencia En Esos 5 Grados ¿Cuántos Milímetros De Radiación Hay Diferencia Entre 10 Y 15 Hay 1.01 Exactamente ¿Cómo sacaste O cómo Obtuviste Ese Valor De 13.30 Le Resté 12.29 Exactamente Ok Nítido Ahí Estamos Bien Entonces En 0.5 Grados De Diferencia ¿Cuántos Milímetros De Radiación Extraterrestre Van A Ver 0.5 Por 1.01 Dividido 5 0.101 0.101 Ok ¿Todos Estamos De Acuerdo Con Eso Ok Y ahora La gran Pregunta ¿Qué hago Con ese Valor De X ¿A quién Se lo Voy A sumar A quién Se lo Voy A restar Y ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Sumarse A 12.29 ¿Por qué? Para no salirse del rango Exactamente ¿Y qué hubiera pasado Si por ejemplo Yo digo No voy a utilizar El valor de 10 Se resta Se resta Al 3.30 Ajá Y será que aquí En la diferencia Sigue siendo 0.5 No ¿Cuánto sería entonces? 4 Ah sí 4.5 Sí Sí Exactamente Eso quiere decir Que sí Sí Ya cacharon Cómo hacer La interpolación Exactamente Entonces ¿Cuál va a ser La radiación solar En milímetros por día Para el mes de enero? ¿Cuál va a ser El valor? 12 A mí me dio 12.39 1 39.1 Ok ¿Alguien más le dio ese valor? Sí A mí me dio eso Ok Ahora Recuérdense Ese valor es Radiación Extraterrestre En milímetros Por día ¿Sí? Entonces Para yo obtener La mensual ¿Qué hago? Necesito multiplicar Esa radiación solar Por día Por el número de días Que tiene el mes En este caso Aquí lo tengo ¿Sí? Entonces Esto es igual A la radiación Extraterrestre En milímetros Por día Por El número de días Que tiene el mes Entonces Yo tengo un valor De 384.121 milímetros De radiación Extraterrestre Mensual ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Les dio ese dato? Sí A mí también me dio Solo con una pregunta Igual Que el otro método Que Si la radiación Si en el cuadro De rango De radiación Los tenemos Igual Para el mismo mes Igual Se utiliza Esa cantidad Si se utiliza La misma Ajá Sí Cuando son valores Así Como Pues no hay Ninguna diferencia Entre latitud De 10 y 15 Utilizamos el valor Que me dice La tabla Sí Igual Con el método De Torway Ok Hola Dame Disculpa ¿Será que esta grabación No la puedes subir Al Classroom? Fíjate que yo No grabo Las clases Lo que O los Excel Ajá El Excel Siempre lo subo Y la presentación Ahí está Todos los pasos Tal vez De pura casualidad Que en YouTube Existiera Algunos Algunos Videos Sobre métodos De interpolación A los que estamos Trabajando Si es que la interpolación Es lo mismo O sea Si hiciste Si comprendiste Cómo interpolar Con el de Torway O saben Que podrían también Hacerle Decirle al ingeniero ¿Verdad? Eso sí Es fijo Es el Lo donde yo me confundo Es donde si se suba O se resta En eso me quedo La verdad Sí La verdad es que sí Sí cuesta un poco Porque les digo A veces Uno Por ejemplo En mi caso ¿Verdad? Yo cuando Cuando estaba llevando Los cursos Yo no comprendía También eso No sabía Si tenía que sumar O restar Y conforme Uno Incluso Créame Que uno aprende Más Enseñando Que cuando uno Está aprendiendo Porque así me pasaba A mí En todos los cursos ¿Verdad? Habían cosas Que no comprendía Y ahora que yo He dado los cursos Digo yo Ah Es tan A veces De sencillo Pero Como les digo Uno a veces No En el momento No logra Cacharlos Pero como te digo Vamos a hacer más ejemplos Para ir ahí Viendo cómo hacerlo ¿Sí? Y como les digo Ajá Ahí aprovechando Aquí la Interrupción Tarea para esta semana La iba a subir ¿Verdad? Sí Fíjense Que se me olvidó Subir la hoja De trabajo Para esta semana Entonces Lo que vamos a hacer Es de que Esta Miren Esta va a valer Por dos Sí Y esta la voy a dejar Que la trabajen En Excel Pero Miren pues Todos los datos Pueden trabajarlos En Excel Lo que sí necesito Es que copien La tabla a mano Y dejen por ejemplo Constancia de Por ejemplo Para el mes de enero ¿Sí? Todos los pasos En el mes de enero ¿Sí? Sacar temperatura Sacar radiación extraterrestre Sacar el valor de S Y todo Hasta la evapotranspiración final Por lo menos Para uno o dos meses Y ahí todo lo demás Puede ir a Excel Como evidencia Sí Uno o dos meses Por lo menos A mano ¿Verdad? Ajá Y ahí todo lo demás Lo trabajamos en Excel Sí Pueden trabajarlo en Excel Lo único que quiero Es por ejemplo La tabla completa A mano En su hoja de trabajo Ajá Entonces Esta les va a valer Por dos Háganla bien Así se reponen En alguna Que no hayan hecho O que hayan hecho La hayan hecho mal ¿Sí? Traten de De ponerse Pilas con este Para que Pues esta les va a valer Por dos Ok Y es que no Con cacho No atinarle Porque en clima Vimos eso Y era lo que más Repasábamos Evapotranspiración Y ahorita Chapaleando ¿No le digo? Sí Porque como les digo A mí también Ahorita en clima Como les digo Por eso es que Este tema De evapotranspiración En clima Se divide en dos Literalmente Una sesión Solo para que aprendan A A cómo Interpolar Y en la otra Pues ya se les enseña Todos estos procedimientos Pero como ustedes Se asume Que ya saben Cómo interpolar Por eso es una sesión Nada más Bueno me voy a apurar Con esto Que ya nos va A agarrar el tiempo ¿Ok? El valor de S ¿Cómo saco El valor de S? S es igual A KS ¿Sí? Que ya vemos Que es una constante En este caso Para Centroamérica 12.5 Por 100 Menos la humedad Relativa Del mes Para enero Tenemos que es de 75 Elevado A la 1.5 ¿Sí? Entonces de igual Manero Vayan apoyándome Ahí con su calculadora KS Es 12.5 Todo eso Multiplicado por 100 Menos La humedad Relativa Para el mes De enero 75 ¿Sí? Todo esto Elevado Perdón A la 1.5 Vamos a ver Si me sale El valor 62.5 Así es Ok Entonces con eso Obtenemos El valor de S ¿Sí? Luego yo saco El RSM Que es lo que me pide La fórmula ¿Sí? Si se dan cuenta La fórmula Solo me pide Tres cosas Temperatura Y RSM Pero para el RSM Yo necesito sacar Más Factores O evaluar Más variables ¿Sí? Porque imagínense Necesitaba radiación Necesitaba el valor de S Solo para obtener RSM ¿Sí? Entonces aquí Me está diciendo Que el valor de RSM Es igual a 0.075 Multiplicado por El RMM Radiación extraterrestre Mensual Que es este valor 384.121 Por el valor de S Vamos a ver S que era de 62.5 Esto elevado Vamos a ver Si aquí me salen A la 1.5 Me indican ahí el valor 227.75 Sí Ok Bueno vamos a trabajar Con tres decimales Y con eso yo ya obtengo La evapotranspiración Final ¿Sí? La evapotranspiración Final Es igual a 0.0075 Multiplicado por La temperatura media En grados Fahrenheit 81.5 Multiplicado por El valor de RSM Que fue de 227.756 Y me da Una evapotranspiración Final Por el método De Hardware De 139.22 ¿Sí? A ver cuánto No usaba En Torway Mira 140.11 No está muy Muy alejado ¿Ok? Tienen que ser valores Más o menos cercanos ¿Sí? Bueno Quedan 15 minutos Vamos a hacer el ejemplo Para el mes de febrero ¿Sí? Nuevamente Ya vieron que aquí Lo único que tengo que hacer Que interpolar es La tabla Perdón La radiación extraterrestre En milímetros por día Es lo único que yo tengo Que interpolar De ahí todo lo demás Es puro cálculo Con fórmulas Entonces Vamos con el mes De febrero ¿Sí? 10.15 ¿Cuántos grados De diferencia hay? 5 ¿Ok? ¿Cuántos milímetros De diferencia hay Para el mes de febrero? 0.77 ¿Ok? Lo voy a anotar aquí Vamos a ver Entonces De 10 a 15 Hay 5 grados De diferencia ¿Ok? Entonces En 5 grados Estamos para el mes De febrero Estoy con los datos De 14.28 Y 13.51 ¿Ok? 14.28 Menos 13.51 ¿Cuánto me dijeron Que era el valor? 0.7 77 0.77 ¿Ok? Entonces En 0.5 grados Perdón Ese Ese mi número Si salió Mero 0.5 grados ¿Cuánto va a haber De diferencia En milímetros? ¿Cuánto les da El valor de X? 0.0 0.77 0.77 Ahora la gran incógnita ¿Qué hago? ¿Sumo o resto? Sumar a 13.51 Exactamente Ese valor de 0.077 Lo voy a sumar O se lo voy a sumar A 13.51 ¿Qué hubiera pasado Si por ejemplo En el valor de 15 Estuviera 14.28 ¿Qué hago con ese 0.77? ¿Cómo si estuviera Al revés? Ajá Si estuviera al revés Si el valor de 15 Fuera 14.28 Y el de 10 Fuera 13.51 Igual se resta Pero se tendría que cambiar Ese 0.5 ¿O no? ¿O igual se trae? No, porque aquí Digamos que solo estoy Cambiando estos valores De aquí Ajá Pero se resta Igual se resta Para que quede Dentro del rango Sí, se le resta Exactamente El tema de sumar O restar Está en función De lo que yo tengo aquí Por ejemplo Yo dije que voy a trabajar Con 15 ¿Sí? Entonces por ejemplo Yo evalúo Vamos a ver Por ejemplo Ah bueno Aquí hay un ejemplo Si se dan cuenta Aquí para el mes de mayo El valor de 15 Es de 16.02 Y el valor de 10 Es de 15.61 Ahí ya los tengo al revés ¿Sí? Porque en ese caso Ya vamos a ver La próxima semana Con balance hídrico Ya empieza El tema de Bueno Esto ya está en función De precipitación Y evapotranspiración Es decir Cuánto entra Y cuánto sale Entonces por ejemplo En los meses de verano La evapotranspiración Es mayor Que la precipitación ¿Sí? Entonces aquí En abril Más o menos Miren en abril Ya empezó a ser mayor La evapotranspiración En la latitud 15 Que es en la que nosotros Estamos más cerca Que en la 10 ¿Sí? Porque aquí ya empieza La época de verano Entonces si se dan cuenta Los valores Aquí ya van cambiando 15.77 Es mayor A 15.7 En este caso ¿Qué harían ustedes aquí? Sumar o restar Para abril Exactamente Restar ¿Sí? Cuando el dato Que yo tengo aquí Es mayor Que el de arriba Yo voy a restar Y cuando el que tengo Abajo Así como este Es menor Yo voy a sumar ¿Sí? La cosa es no salirme Del rango De esos datos Que me está dando ¿Sí? Entonces ¿Cuánto es La radiación Solar extraterrestre Para el mes de febrero? 13.587 Ok 13.587 ¿Sí? Saco nuevamente Mis datos Para Obtener la mensual ¿Sí? Radiación Extraterrestre Milímetros por día Por el número De días Que tiene el mes En este caso Son 28 Y obtengo Una radiación Extraterrestre Mensual De 380.43 ¿Sí? Ahora voy a determinar El valor de S Entonces S es igual A la constante K Que era de 12.5 Esto multiplicado Por 100 Menos La humedad Relativa Para el mes De febrero Que en este caso Es de 74 Y esto Elevado A la humedad Me da un valor De 63.74 Más o menos Sí Voy a trabajar Con tres dígitos Ok Ahora Saco El valor De RSM ¿Sí? Entonces Voy nuevamente Vieron que Este es muchísimo Más sencillo Que el doctor Wey 0.075 Multiplicado Por el valor De la radiación Extraterrestre En milímetros Por mes O en este caso Radiación Extraterrestre Mensual Multiplicado Multiplicado Por el valor De S ¿Sí? Esto elevado A la humedad Me da un valor De 227.79 Con eso Yo ya determinó La evapotranspiración Final Que es igual a 0.0075 Por La Temperatura Media En grados Fahrenheit En este caso Para febrero Perdón Fue de 77.72 Multiplicado Por El RSM Que fue 227.793 Y me da un valor De 132.78 ¿Sí? Esa sería La evapotranspiración Final Para el mes De febrero Y así Lo realizan Para cada Uno de los meses ¿Sí? Aquí tienen El número De días Aquí tienen La humedad Relativa ¿Sí? Y ya con eso Ustedes pueden Trabajar Entonces No sé Si tienen Alguna duda Con estos Dos métodos Que son los Que yo Voy a dejar Bueno En su hoja de trabajo Únicamente van a tener Estos dos métodos ¿Sí? Igual para el examen final Si les viniera Alguno de estos Sería Uno de estos dos De Blaney Y Criddle No lo voy a evaluar Porque no lo vimos ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo ¿Sí? Entonces No sé si tienen Alguna duda Con esto ¿Sí? Yo creo que aquí Lo más complicado De Torway Es Que hay que Interpolar Tanto para la tabla Como para el valor De K Entonces Si no tengo clara La interpolación Si me va a costar Un poquito Pero como les digo O sea En la clase Creo que ven Un tema Por semana Entonces Podrían decirle Ahí al ingeniero Que los apoye Un poquito O que tal vez De una explicación Un poquito más fácil ¿Verdad? De cómo interpolar Que la metodología Es la misma ¿Sí? Entonces En el problema Nos tienen que indicar En qué latitud Estamos Para ver Dónde En qué rango Interpolamos ¿Verdad? Sí En el problema Les indican Bueno Como vieron aquí El cultivo A veces Por ejemplo Para estos métodos No es como que Muy relevante Es más relevante La latitud Pero sí En el problema Les tienen que indicar La latitud A la que ustedes Están trabajando Gracias Bueno ¿Alguien más? Bueno Si no hay dudas Les voy a subir Ahorita la presentación ¿Sí? Les voy a subir Este Excel Para que ustedes Tengan ahí Las fórmulas Y la presentación PowerPoint También ahí tengo Pues ustedes Ya vieron El paso a paso De dónde sale Cada número Tengo las tablas Y con eso Ustedes ya pueden Trabajar ¿Sí? Entonces Que tengan Una buena tarde Y un buen provecho Cualquier cosa Me pueden consultar Me pueden consultar Feliz día Gracias Buenas tardes Feliz tarde Cuídense De Amy Feliz tarde Sí Feliz tarde ¿Sí? ¿Será que Podría subirle El Excel De la semana pasada Ahí para ver Los cálculos El de Caudales Máximos Creo que fue El de la semana pasada ¿Verdad? Sí A Por